Oye Oye Golden Boy Shandy de Majeluzhan Es que la música se puso on fire Mativo en misil y la mira y no me falle Y suena bam, bam, bam Y escucho bam, 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 bam Es que la música se puso on fire Ativo en misil y la mira y no me falle Y suena bam, bam, bam Y escucho bam, bam, bam Ok, suena así, se timbalan misiles La música se hizo así, escaso y combustible Me pongo los auriculares pa' frontear Prendo la consola y estoy listo para grabar Freestyle un par de cosas pa' la adrenalina Jugo el micrófono y empieza la rutina La calle suena, la gente a mi me mira Mi nombre en la tarima y en la puerta estoy en la cima Ah, y ahora todo lo veo fácil De re-addication Shandy de Majeluzhan Na 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 Bam, 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 bam Na 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 Bam, 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 bam Walea No G Yeah Uh, yeah Si se calienta no hay problema Escucho los golpes que me dan El doble y suena bam, bam You know what it is? Instrumento deleitable, música inaceptable Les tapo la boca con el free carisma Les cambian la cara, nunca son las mismas Uh, me junté con la marea Es tan escaso del solo pelo pa' que lo vea Na 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 Bam, 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 bam Na 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 Bam, 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 bam Eh, 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 don DJ Shawty Damaji Oh yeah Fire fight, fire family niggas Oh yeah Na 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 na, Nosotros solamente lo hacemos así Uh Gracias por ver el video.